El siguiente tema que se vio que usted me va a ayudar a llenar es ¿qué? Datos 1 Entonces con motivación aunque usted ya no se motiva con nadie Entonces ¿por qué procesar datos, muchachos? A ver, ¿por qué procesamos datos? Ahí la diapositiva lo decía ¿para qué los procesamos? Para reducir el riesgo Reducir ruido externo ¿qué más? Ajustar entradas ¿qué más? Nada más No, pues Eliminar datos repetidos Pues eliminar datos repetidos, por ejemplo Tratar datos nulos Pero hay algo lo más importante Los datos se ajustan para que la red neuronal pueda ¿qué? Pueda entrenarse ¿Estamos de acuerdo? Algo muy importante El tratamiento de datos es la parte más importante del entrenamiento de una red neuronal ¿Por qué? Unos datos malos red neuronal mal ¿Sí? O sea, usted tiene que darle un buen input a la red neuronal Debe mirar cosas como Los datos deberían de ser balanceados ¿Qué es balanceados? A ver más o menos el mismo número Uniforme, sí El mismo número de casos por clase Los datos deben ser independientes ¿Qué quiere decir? Que las columnas no deberían tener proporcionalidad ¿Qué quiere decir proporcionalidad? Usted tiene una columna que es X y la otra que es 2 por X Esa 2 por X viene el T hay que eliminarla Y eso lo vamos a ver que una herramienta se llama la matriz de correlación Es una de las tratas que te van a hacer ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo está ahí? ¿No? ¿Pero por qué miran así? Una variable sea el doble de la otra O una variable si una variable crece la otra crece O sea deben ser independientes Por ejemplo relacionar yo qué sé relacionar hay variables correlacionadas por ejemplo qué edad número de días con edad número de años Pues una es un factor de la otra Entonces eso no debería pasarse en el final variables correlacionadas O por ejemplo lo que vamos a ver ahora en el titano Ah, ya me dejé adelante Ahorita lo va a poner la película Pero de una manera diferente Lo que deberíamos evitar digamos es como los derivados Los derivados Claro Esto es buenísimo para las redes Algo que yo de un dato puedo sacar Exacto los calculados Yo tengo los datos ¿En cualquier momento puedo saberlo? Usando Exacto Sí Porque sería darle más peso a un dato que frente a otro La idea es que no existan datos favoritos Y eso vamos a ver en las estrategias del MLP Cuando pasa que a veces la red de Bonal tiene ciertos datos Y no tomo a aplicar ciertas estas leyes para que no los pende Lo siento para que no se aceptan datos favoritos En su caso podría haber un niño favorito Que es el que por el que toman las decisiones Espero sean ustedes No, no lo son Por lo que hicieron estudiar el sistema Entonces ¿Qué pasa allí? Muchachos ¿Qué pasa allí? Ustedes saben que por el niño la niña favorita la familia toma decisiones Si el niño dice vamos de paseo la familia va de paseo Si usted dice que va de paseo no van a hacer Entonces la idea es evitar que la red no van a hacer por eso O sea que no haya un dato que pese más o sea que tenga peso muy elevado Eso depende mucho del procesamiento de datos ¿Estamos? Yo voy a explicar esto a través del procesamiento de un dataset que es muy conocido Para esto voy a crear un nuevo colap Y vamos a llamarlo procesamiento de datos Eso es un colap sencillito y es lo que ustedes van a hacer ahorita en el ejercicio Entonces procesamiento de datos y vamos a hacerlo con el Titanic Hay un dataset que trabaja el Titanic Ustedes lo deberían de conocer Es un dataset de ejemplo ¿No lo conocen? Bueno Les voy a dar el contexto En 1912 partió un barco de UK hacia Nueva York ¿Sí? El barco tomó una ruta más al norte ¿Por qué? Para cortar distancia Recuerden que cuando uno hace rutas largas debe hacerlas así porque este planeta es redondo ¿Sí? ¿Vale? No vamos a discutir más Sí, nosotros debemos tomar rutas así Es la más corta O sea, la más corta no es una línea recta porque no estamos en un plan ¿Sí? Pero bueno Supongamos que de baja ruta sí, entonces fue más al norte para cortar alrededor de un día de viaje Resulta que había témpanos en esa zona el barco chocó con un témpano y como el barco se creía indestructible había menos botes salvavidas que gente Como resultado el 70% de la gente se aburró o murió el portero y el cuento de la puerta pues ya es otro asunto ¿Sí? Sí cabían los dos pero es que era pobre no era conveniente ¿Sí? Lo siento ¿Sí? Fue un futuro ingeniero del sistema entonces tampoco era conveniente ¿Sí? Hay una base de datos de dataset que se llama Keyword ¿Sí? Keyword ¿Sí? Entonces vamos a buscar bueno yo tengo mi cuentica por acá con mi correo personal bueno vamos acá yo tengo mi cuenta en Keyword no se preocupen que el primer proyecto van a tener que hacer algo de acá pero con imágenes así que no se preocupen entonces voy a buscar el Titanic y el Titanic muchachos vamos a buscar el dataset y aquí está el Titanic dataset sí el Titanic bien ese es el parco del Titanic el que se hundió y esto básicamente tiene varias cosas tiene el ID del pasajero tiene si sobrevivió o no sobrevivió tiene la clase 1, 2, 3 tiene el nombre del pasajero tiene el sexo del pasajero son datos reales son datos reales tiene la edad del pasajero al momento de subir el Titanic número de siblings es el número de hermanos el parco es hermanos y esposos entonces si usted ya iba con su hermano y su esposa o esposo entonces iban dos ahora el número de padres e hijos si usted iba con sus padres y sus chinos tiene 5 chinos y 2 padres pero iban con 7 el número del ticket y la tarifa que paga vamos a empezar a analizar esta niña ahora bien esto es para saber de acuerdo a las características del pasajero si podemos predecir si el pasajero muere o vive entonces podemos meter sus datos para saber que si usted hubiera ido en el Titanic si hubiera sobrevivido o no si si sobrevivió los de primera clase no de hecho ahorita van a reírse con el resultado de como sobrevive la gente aquí no tienen mucho que ver la clase pero es real si es real si no aquí está o sea está la lista de pasajeros de Titanic real y si sobrevivió o no o sea es un dato real y vamos a procesarlos para que una red neuronal nos diga si de acuerdo a las características de pasajeros pues si sobrevive o no sobrevive entonces por ejemplo si usted vuelve en el tiempo y va a subir el Titanic se puede meter sus datos y la red neuronal le diría si sobrevive o no sobrevive si si me siguen ahí para nosotros si es ingeniero de sistemas ya no sobrevive lo siento si me siguen el ingeniero esta es una clase de buquete ya no se preocupe que el proyecto yo estoy pensando en las flores no se preocupe luego hablaremos de eso mujer básicamente era la razón pero vamos a ver muchachos por acá para descargar este notebook ustedes van a ver aquí algo que dice API Command lo ven API Command el API Command muchachos es esto que va a ser esto esto va a descargar esto va a descargar a ver ¿cuántos datos hay aquí? esperen ¿cuántos datos tenemos? este es el test ah pero este es el test que ya tiene la gente que sobrevivió esperen a ver cuántas filas hay en total hay ah este es muy liviano no quiero en total hay ochocientas personas ah bueno este es el dato del dataset ah tiene el test fire merge ah ok 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 dice que entonces vamos con otro Titanic no me gustó Titanic no no me gustó Titanic tutorial vamos a los datasets aquí tenemos aquí tenemos el de hace siete años y este en total tiene ah 30 vamos a ver cuántos cuánta gente tiene este es que este está el triple de grande tiene 28 columnas si esta me gustó uy columna C ¿qué carajos es esto? no no me gustó no ¿dónde está el original? esta vamos a ver si esta es el original este es el test data tiene passenger ID sobrevivió o no el sexo la edad el fail la clase pero la casilla está procesada y no quiero no quiero no quiero esperen yo sigo buscando es que hay muchos de a hacer muchachos ustedes tienen la culpa veamos este este apenas tiene si sobrevivió o no el sexo la edad patch ticket y fail sino que el que yo tenía tenía también también tenía donde se subió donde se subió la persona relevancia ¿cierto? no es de que este 7 años sino que no esto lo arreglaron yo no quiero que lo arreglen ustedes tienen la culpa miremos a ver este lo subieron hace una hora necesito eso ordenado por yo quiero mostrarles cosas a ustedes bonitas y ustedes yo sé que que a ustedes le interesa ustedes saben emoción muchachos ¿qué pasa con ese con ese espíritu de ingenieros? cada vez hay menos este es el que quiere este es el que tiene vas a añadir aquí la clase el nombre el sexo la edad el número de esposas y hermanos el número de padres e hijos el número de ticket la cabina y donde se subió hubieron 3 o sea en la película titan eso lo muestra no una realmente hubieron 3 paradas y ni un que hay fue en Sherwood en Queenstown y en South yo no sé qué paramos ¿listo? este es el verdadero ¿sí? ahora bien vamos a descargar al mini ¿cómo lo descargamos? aquí van a darle copia, apia y coma y vamos a meterlo acá para esto muchachos vamos a aquí ¿qué? miren y eso nos va a descargar el dataset de una vez anteriormente tocaba hacer una vuelta a la hora pero ya hoy en día ustedes ya les hacen todo ¿sí? miren ya descargó el dataset ¿listo? ahí lo ven sí con el comando K-Gol se descarga o sea le coloco le coloco numerar le coloco ese signo de admiración para decir que quiere un comando externo y el K-Gol es un comando ya disponible lo que dice es que verifique sin cambio de la placer porque no tiene la anterior a ver a ver a ver a ver no ese está el niño miren yo tomo ahorita en el pandas me doy cuenta miren ¿lo ven? este es el este es el completo y yo lo copié acá copié a pie coma y lo miren es el mismo miren ahora sí miren aquí en la carpeta muchachos en las carpetas ustedes pueden ver ¿nani? ¿carajos? aquí está aquí está bueno aquí hay unos datasets por defecto y aquí está el dataset de Titanic ¿qué debemos de hacer? debemos de descomprimirlo ¿cómo descomprimimos el niño? con un zip y le damos Titanic dataset punto zip miren y ya lo sacamos miren Titanic punto CSV ¿lo ven ahí? ahora ¿qué pasa? ¿sí? ¿qué pasa acá? ya descargué mi data ese lindo bello y precioso y ya lo descomprimí y que eso me evita tener que descargar el archivo tener que subirlo bla 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 ¿estamos ahí? nosotros somos ingenieros que automatizamos todo la pereza no quiero hacer eso listo viene con dos comanditos ¿todo está bien? ¿allá atrás todo está bien? bien entonces ahorita hay unas librerías que voy a importar hay unas niñas que yo voy a importar la primera librería es NumPy la obvia la segunda librería que voy a importar ay perdón así vamos a y voy a importar pandas pandas es una librería que me permite administrar esto ya ahorita hay nuevas librerías pero pues pandas es como la más sencilla para mí vamos a cargar el dataset entonces data es igual a pere.rec y el archivo se llama dicta listo vamos a cargar los datos ya cargué los datos y ahora vamos a mirar los datos miren ya cargamos los perdón acá vas y observen acá muchachos muchachas miren y aquí están los datos ¿lo ven? está el pasajer ID está la clase está el nombre está el sexo la edad el número de siblings y par está el ticket el número del ticket el fair fue lo que pagaron por subirse ahí ¿dónde se subió? y si sobrevivió o no me muestra los primeros 5 o sea aquí me muestra los primeros 5 naturalmente pues podemos ver en información data.sumary podemos ver ah perdón lo que sí ajá miren en total hay mil entradas si miren en total hay mil entradas y miren esta pasajer ya está limpio ¿qué le dice acá? no nulo o sea que no hay pues está bueno porque normalmente los nulos toca trabajarlos los nulos se reemplazan en el caso de la edad si hubiera un nulo o la media porque no nos da la variación estándar si es categórico se cambia por la moda y si son poquitos nulos se pueden eliminar o sea ya depende de la proporción de los nulos ¿estamos ahí muchachos? todo está bien ¿cómo se elimina un nulo? o sea si ahí ya no hay un valor ¿usted está eliminando? se pone un valor ahí o sea un nulo es un dato faltante el nulo sencillamente usted introduce el dato eliminó toda la fila o sea digamos a una persona levanta la edad eliminó toda la fila corta esa persona de todos vamos a contar los valores y hay una cosa que se llama value counts y le voy a decir drop na igual a no quiero que dropee los nulos vamos a contar los valores miren aquí miren el nombre y miren todo lo que me aparece si lo ven acá miren cuantas o sea es muy maluco si lo ven acá es como no puedo tener mucha información entonces muchachos vamos a empezar a tomar decisiones ¿si? entonces la primera decisión es ¿qué columnas debería de eliminar? entonces yo les hago usted la pregunta ¿qué columnas deberían de eliminar? yo les hago una pregunta el nombre entonces si usted se llamaba Paquita Gallego ¿sobrevivió? no no el nombre me permite resulta que las redes neuronales no quieren datos que sean únicos ¿me siguen ahí? entonces cosas que yo haría de volar él pasa en el ID ¿y él? y el nombre ¿si lo ven? ¿ven alguno que sea único? el número del ticket o sea que si usted fue del partido de fútbol y su ticket es el F05 eso implica que usted va a sobrevivir al derrumbe que va a haber en el estadio el día de mañana ahora resumen de mañana hay un partido ¿no? 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 ¿y el punto el número del ticket no va a determinar como la posición en donde lo no, mira que es un hash o sea tú mira el número del ticket es un hash el hash es único o sea el número del ticket no implica donde usted se hizo ¿quién me siguen ahí? entonces estos datos se consideran únicos o sea el nombre es único de hecho ahí buscamos a Rose ¿cómo es que se llamaba la Rose? y ya no, no está ellos nunca asistieron muchachos lo siento si ustedes vieron la película y creyeron que de verdad eso pasó lo siento pero no ¿sí? lo siento pero eso fue un añadido para poner divertido un viaje aburrido no es como la película de Turing no es como la película de Turing ¿por qué le metieron espiar a Rose o a eso? pues para hacerlo divertido ¿sí? porque realmente la vida de Turing pues como igual aburría igual que las de los demás ¿sí? solo que gracias a él estamos aquí bueno entonces vamos a si me siguen allí ¿por qué voy a eliminar esas columnas? entonces vamos a matar las columnas sin miedo entonces ¿qué voy a hacer? vamos a eliminar algunas columnas entonces ¿cómo va a ser? vamos a eliminar ok el Passager ID miren vamos a eliminar el nombre vamos a eliminar el ticket y creo que no más ¿no? cabin no está y le voy a decir Axis igual a 1 o sea que lo eliminen por columnas ¿vale? Inplace igual a True resulta que Pandas trabaja con los dos modos valor e Inplace ¿qué quiere decir que una operación sea Inplace? la hace en el mismo en el mismo y no lo va a copiar eso no me optimiza memoria la operación es Inplace siempre van a optimizar memoria ¿sí? ¿están bien muchachos? todo está bien ¿do you have any questions? vale hemos eliminado a esas niñas ahora miren como queda nuestra edad ¿listo? si es claro porque eliminamos columnas únicas ¿no? miren ahora queda la clase el sexo la edad el número de silencio esposos el Pass el Fair el Embarker y el Subpart ¿listo? ¿todo está bien? díganme que sí listo ahora tengo que mirar el tema de los nulos ¿vale? vamos a ver cuántos nulos hay entonces vamos a contar los nulos por columna ¿listo? entonces ¿cómo vamos a hacer eso? pregunto cuántos nulos hay y me sale que hay 6 no tengo que hacer nada pero bueno en la diapositiva pues tantos ¿qué hay que hacer con ellos? se pueden reemplazar por la media o por la moda en caso que sean categóricos si los nulos son muy poquitos es mejor eliminar la fila que este lo hacen con Drop NA para eliminar los nulos o sea vamos a reemplazar los nulos por la media entonces ¿cómo se hace eso? por ejemplo se hace así reemplazamos los nulos por la moda ¿cómo hacemos eso? por ejemplo en cabina en cabina no está por ejemplo en embarque por ejemplo en caso de que embarque pues reemplazo por la moda no daño a la media está este ¿sí? y en otro caso pues los ¿qué? eliminamos eliminar ¿cómo lo eliminamos? con Drop NA ¿estamos ahí? obviamente voy a dejar todo esto simplemente es para que ustedes sepan ¿vale? ¿me siguen ahí muchachos? ¿listo? bájalo comentado pues por voy a ver después se cambia por la media aquí está y se cambia por la moda la moda pues es que aparece más veces ¿está bien? ¿sí se acuerdan de sus clases de estadística? ¿a quién estadística tiene sentido? es que estadística estamos en esto es una continuación de estadística ¿qué porcentaje sería el contexto para eliminarlo? ¿cómo? ¿esa cómo el cuartel es que se van y devorando si son muy poquitos ya depende del contexto depende del dataset o sea son decisiones que uno utiliza ya por contexto ¿la diapositiva sería como el 13%? bueno esos son los cuarteles ahorita vamos a ahorita vamos a parametrizarlas lo que pasa es que digamos en los layers por ejemplo un layer ¿qué sería acá? una persona de 50 años me tira la media de las edades entonces ¿qué haría hacer con esa persona? suerte ¿sí me sigue ahí? estadísticamente hablando uno un layer que es un dato alejado de los demás me daña la me daña la me produce el huevo o sea si hubiera aquí una persona de 50 años que no la da ¿qué le voy a hacer con el dato de esa persona? botarlo ¿por qué puede ser promedio de edad de usted el que me sirva? y eso me daña la deviación estándar y pues puede producir problemas en el entrenamiento de la vida y es mejor esa persona tenerla por fuera de entrenamiento si había un señor que venía a las clases pero eso fue antes de la pandemia bueno ¿estamos a ver? ¿todo está bien? ¿nada está bien? ustedes son el futuro del país ¿por qué me miran así? ¿sí? el país vecino bueno entonces ¿todo está bien muchachos? díganme que sí sí, profe todo está bien gracias bueno entonces vamos a darle aquí voy a meter esto último con tablos nulos por columna y pues básicamente se hace se hace eso listo bueno muchachos muchachas y demás seguimos ahora ¿qué sigue acá? voy a darle esto hay que darle prima a esta vaina ustedes tienen la culpa bueno aquí están los nulos esto pues queda impreso listo ya les mostré el tratamiento de nulos ahora ¿qué toca hacer? los datos categóricos tengo que separarlos ¿cierto? vamos a trabajar los datos categóricos ¿cuáles son los datos categóricos? por ejemplo el puerto el puerto el sexo también está categóricos porque está male y final ¿cuándo era? ¿ah? cuando se vieron así los muchachos están pelotirano hoy ¿no? ya después me cierran el canal por discriminación bueno entonces ¿cómo trabajamos los datos categóricos? hay lo que se llama get dummies get dummies ¿qué hace? los dummies muchachos me van a convertir esto en lo siguiente el sexo me lo va a convertir en dos columnas hombre y mujer y el embarque me lo va a convertir en tres columnas porque está Q S y C y va a ser igual Hoden Kodding ¿qué quiere decir Hoden Kodding? solamente puede haber un 1 entre los 3 o entre los 2 por ejemplo si es Q sería 1, 0, 0 si es S sería 0, 1, 0 y si es S 0, 0, 1 no permitan otro tipo de codificación en la red neuronal solo deberíamos de activar una neurona en los casos que yo tengo allí creo que por ahora me estaba fallando el preceptor porque estaba intentando activar dos neuronas aquí ¿estamos ahí? ¿todo está bien? ¿nada está bien? ¿todo bien? todo bien muy bien ahora muchachos ¿qué vamos a hacer? vamos a traer los datos categóricos ahora ¿qué vamos a hacer? voy a tomar los dummies de el sexo y embarque ¿si lo ven acá? que son los únicos que tengo categóricos y miren como me quedan al hacer esto ¿cómo? creo que no no, no tiene la no tiene vamos a ver vamos a ver si están en el en el en API vamos a ver creo que no algo me dice que tengo que agregarlos como nuevas columnas ya van a ver cómo lo hago miren es que esto es muy delicado miren acá no, no tiene la sparse no 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 lo estoy entonces muchachos ¿qué vamos a hacer? voy a crear unas nuevas columnas que se van a llamar el primero es el sexo entonces primero quiero ver cómo los trabaja cómo me los devuelvo él me los va a devolver ¿cómo? ah ya lo hizo ah no super reemplazar dataset básicamente pero miren que sé que el dummies vamos a ver si tiene in place vamos a ver no creo igual a true vamos a ver si lo tiene in place creo que no miren no no tiene la o sea ese me lo eso sí sí es por valor no el mismo lo reemplazamos y ya bien muchachos y ahora ¿qué tenemos? miren data punto hit y ahora ¿qué nos quedó? miren nos quedó la clase la da el fair su barcode ses mail ses mail embarque c embarque q y embarque s pero hay una cosa que yo quiero hacer me va a tocar volver a ejecutar todo yo quisiera que están poniendo booleanos yo no los quiero booleanos los quiero en 0 o uno no los puedo trabajar y miren cómo es esta belleza miren mail o no no yo quiero con dummies pero dummies no tiene la opción de que sea 0 o uno sí sí la tiene vamos a ver qué nos dice ajá vamos a ver si tiene el o drop first el type miremos parámetros data prefix columns no sparse no detail detail vamos a decirle que es np.int listo vamos a ver si ahí va ah no es pdp pd punto tú puedes es pdp es pdp es pdp sí es bastante diferente vamos a ponerle nt64 sí es bastante diferente bueno tengo que volver a correr todo por dios ustedes tienen la culpa ustedes hicieron algo ahí en donde ah sí es detalle vamos a ver si eso funciona tengo miedo ustedes tienen la culpa cualquier cosa vamos a volver a cargar el dataset vamos a hacer aquí el hit luego el info luego acá eliminamos las columnas que son únicas luego tomamos el hit luego de esto imprimimos pues la sumatoria de nulos muy nulos luego de esto vamos a trabajar con los dummies y luego miren tenemos que ahora es 0 y 1 observen algo que vamos a observar ahorita hay una herramienta que nos va a ayudar a ver las dependencias que se llama la matriz de correlación la matriz de correlación nos sirve para mirar que datos están parecidos a los demás un valor igual a 1 o igual a menos 1 significa 1 significa directamente proporcional menos 1 significa inversamente proporcional datos mayores que 0.8 que 0.7 que 0.8 o datos menores que menos 0.7 o menos 0.8 deben de eliminarse porque están altamente correlacionados entonces ustedes van a observar aquí algo muy obvio quienes estarían correlacionados miren esta columna aquí que les está indicando exacto son inversamente proporcionales ¿no? el hombre es hombre o mujer pero no puede ser la 2 ¿si me siguen ahí? en el dataset de 1912 ¿si? no, la 2 el dataset de 1912 ¿si? recuerden que eso en 1912 esa es la defensa eran otras épocas ¿si? ¿qué pillan allí? que hombre y mujer como categorías diferentes pues están metiéndose en ruido ¿qué otra categoría hay alta? entonces es una decisión que ya podemos tomar eliminar datos con correlación alta eliminar columnas perdón con correlación elevada entonces ¿qué sería? entonces por ejemplo vamos a eliminar a quien podemos dejarlo como mujer si es mujer o no es mujer o si es hombre o no es hombre ¿cuál dejamos? ¿hombres? bueno como me están mirando entonces es mujer o no mujer estamos en el dataset de 1912 entonces como estamos en el dataset de 1912 ¿es hombre o no hombre? listo listo si me tienen aquí ¿no? claro ¿es hombre o no hombre? ¿sí? es el dataset de 1912 entonces ¿eso no lo podríamos hacer con el embarque porque no podríamos dejarlo en una no porque son tres miren que las correlaciones entre embarque no son muy grandes miren es 0.5 ¿lo ves? ah pero no igual podríamos eliminar una una columna y decir que si no es ni C ni Q es eso ¿no? cuando es 0, 0 es ese pero sería sería si podríamos reducirlo de esa manera pero pues ya quedaría como digamos al análisis del contexto si se podría pero no lo recomiendo digamos sin conocer bien el dataset porque puede meter una rueda miren ¿qué otra? hay otra que es muy obvia que va a tener una correlación muy alta a ver si la pillan hay una que tiene una correlación muy alta ¿sí? hay una que tiene una correlación muy alta que tiene que ver ve que extraño supuestamente el Fairs lo que pagó y la clase ya le están correlacionados pero no lo están no entiendo o sea porque pues si usted es de clase 1 pagó más si es de clase 3 pagó menos pero ahí no bueno usted atrás está raro porque en el otro atrás si me aparecía como 0.8 bueno no importa vamos a eliminar ese ¿qué otro tiene correlación elevada? miremos a ver vamos a ver más de 0.8 la diagonal va a tener 1 porque es el dato contra ese mismo bien este menos 1 ya lo eliminamos ¿hay algo otro que tenga una correlación elevada? no miren entonces vamos a eliminar eso y volvamos a ver la matriz de correlación entonces está la matriz de correlación miren si lo van miren que la matriz de correlación ¿qué pasó? ¿ya hay alguno que sea mayor que 0.8 y menor que menos 0.8? no miren eliminé ¿eliminé sexo mujer? ¿ahora es hombre o no hombre? ustedes decidieron ser machistas o sea yo yo respeto esto en 1912 muchachos 1912 ¿preguntas está bien? ¿todo está bien? bien ya los datos pues ya los tengo un poco más trabajados ahora antes de continuar pandas nos ofrece la forma de relacionar variables entonces vamos a relacionar survival con otras variables entonces vamos a graficar survival versus excepción miren acá como queda y ustedes van a ver miren ah no esto no sirve en survival versus sex pero en instagram miren acá esto nos va a dar no pero puedo hacerlo como data punto plot ahí está miren aquí está ¿cuántos sobrevivieron? ¿eh? no eso no es posible ah no no si está bien en serio sobrevivieron 500 y 500 status está raro no 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 debía ser así ¿sobrevivieron 500 hombres? o sea a ver cómo interpreto esto no espero con survival survival igual a 1 o sea que sobrevivió genera maloporno porque no quiero pensar ahora sí vamos a ver ahora sí aquí sí ya está más claro sobre los más hombres que mujeres what pues sí ¿se van a tener el software o esa el dataset bueno esto ya lo ajustaron el dataset supuestamente moría un poco de hombres y las mujeres sobrevivieron ¿y entonces no eran niñas? vamos a mirarlo por edad vamos a mirarlo supervivientes por edad vamos a ver miren acá por edad no tampoco si eso es por edad sobrevivieron más o menos los mismos el dataset está equilibrado miremos supervivientes por clase miren por clase de clase 1 sobrevivieron 100 no el dataset está equilibrado no tiene gracia este dataset era el el dataset ya está equilibrado o sea ¿por qué está equilibrado? porque ya los casos están acá o sea el dataset ya está trabajado pero anyway no importa ¿qué creen que voy a hacer? pues pongo otro bueno yo necesito el original vamos a ver si este dataset no ha sido limpiado no mira este tiene pasender ID entonces voy por el de emergencia yo tengo en mi hub una carpeta especial que se llama repositorios y por acá adentro tengo el del titanio aquí está yo siempre lo tuve en mis manos pero no me acuerden este si está desequilibrado lo siento muchachos yo siempre quería darle lo mejor a ustedes pero pues ustedes tienen la culpa entonces bueno esto queda acá como comentario de cómo ustedes pueden descargarlo ¿vale? y acá entonces ¿qué creen que voy a hacer? voy a descargar y se llama el archivo se va a llamar 3 y esto nos va a cambiar mucho la vuelta vamos a ejecutarlo todo ¿eh? ah tonto W esto es para descargar es que esta era la anterior forma de hacerlo y no que ese atrase si está bien desequilibrado miren la matriz por acá hay un error miren ¿cuántos nulos hay en la edad? ¿y cuántos nulos hay en la cabina? exacto aquí voy a entonces miran los nulos que hay ¿si lo ven? ahora si ya tiene sentido espera mejor usaré ese lástima ustedes tienen la culpa entonces en la edad reemplazamos ¿por quién? por la media ¿cierto? ahora le voy a le voy a mostrar resulta que la cabina tiene demasiados nulos ¿qué haríamos de hacer con la columna? o sea si una columna tiene muchos nulos no tiene sentido eliminar las filas porque estaríamos eliminando 687 datos es mejor eliminar la columna entonces eliminamos la columna entonces eliminamos la columna no muchachos las cosas no me saben como yo quiero eliminar columna cabina exacto con drovenia y aquí miren si son categóricos suele ser la moda categóricos SCC y numéricos la edad es para no dañarla a la media porque es que mira que cabina tiene demasiados nulos 687 y el data C en total tiene 880 son demasiados nulos el 80% es demasiado porque por ejemplo a la edad tengo 137 nulos esos los puedo trasformar por la media ya estamos pero y en el caso de Parker en el caso de Parker pues tengo ese problema entonces es por eso que lo pillan cierto miren aquí inicialmente miren acá tengo el kit tengo la cabina miren este poco de nulos si lo ven muy bien voy a volver a cargar el data C ustedes tienen a cool bueno tengo la info tengo eliminar las columnas que no son necesarias tengo el kit ahora miren y ahora vamos a contar los nulos ¿cuántos nulos tengo en la edad? 137 ¿cuántos nulos tengo en cabina? 600 es demasiado ¿y cuántos nulos tengo en el barque? 2 ¿qué puedo llenar por la moda? esto es lo que vamos a hacer acá aquí está bueno ya lo hice y ahora vamos a tomar los dummies miren acá como quedó data.git miren y ahora nos queda más limpio ¿lo ven acá? queda subay, peclas, sexo, años número de esposas y hermanos parche que es el número de padres e hijos el feo es lo que pagó y donde se embarcó ¿cuáles tengo que poner en tu mies? pero ahí ya cambió la edad por la media no, no he transformado eso no he llegado hasta ahí o sea aquí si ya lo o sea los nulos de la edad ya los llené con la media sí aquí en esta línea listo ya no tenemos nulos entonces ahora pues ya tengo esto y ahora puedo sacar la matriz de correlación y miren ahora sí miren ¿qué primero voy a eliminar? la correlación del sexo la correlación del sexo vamos a eliminar sexo y miren porque somos machistas en 1912 chicas lo siento de pronto si fueron tantas de 2020 pues ahí eliminamos los demás ¿sí? bien bien muchachos hay una correlación alta por ahí que es entre el feo y la clase miren que es menos 59 o sea es elevado ¿sí? entonces pues más o menos ¿por qué la clase y el feo tienen que ver? y es inversamente proporcional ¿por qué? porque usted tiene entre menor clase más par ¿sí me siguen ahí? entonces vamos a eliminar sexo y miren ¿listo? ahí miren que hay una correlación alta aquí ¿entre quién? entre embarque c y embarque s comportamiento de la clase ¿sí lo piden ahí? o sea es raro o sea pues la teoría dice que deberíamos eliminarlo pero bueno lo que pasa es que ¿eso qué dice? que la gente que pero ¿por qué? o sea como que la gente que embarque en s embarque en c sí eso puede ser que como que recogimos la mitad en s la otra mitad en c y allá lo recogimos en en la otra ¿sí? ¿sí lo piden ahí? o sea eso es como una relación de cantidades lo que me está diciendo es que la mayoría de gente la recogimos entre c y eso ¿estamos ahí? de hecho podemos hacer un conto de cuántos cc hay cuántos cc hay y eso nos lo va a decir entonces vamos a eliminar ¿a quién? 6 female y volvemos a calcular la matriz de uy ah bueno porque ya no está ya la había eliminado y el data correlación miren ya no está 6 female ¿lo ven ahí? ¿todo está bien? ¿preguntas? ya matamos a la a eso ahora vamos a contar porque me dejó la duda vamos a contar ¿cuántos se subieron? dígame el mira que no me aparece alta me aparece el fail y la clase 54 o sea si hay correlación si si hay correlación entre la clase y eso pero ahorita vamos a trabajar resulta que la clase también es un dato categórico yo cometí acá un error ¿saben? me mató ¿saben que hay un dato categórico que inmune? ¿cuál creen que es? ¿será que 1, 2 y 3 son valores numericos? ¿son valores? categóricos ¿por qué son valores categóricos? ¿usted de clase 1 de clase 2 o de clase 3 pero será que podemos sumar a uno de clase 1 y otro de clase 2 para convertirlo en clase 3? o sea si fuera matemático usted se junta con alguien de clase 2 y el niñito que sale de clase 3 eso no tiene sentido entonces me faltó a quien a quien también tengo que embarcar a lo que es ¿a quién? a la clase y aquí ya no es la correlación más fuerte ¿si lo pillan? porque eso no es un dato numérico es un dato categórico entonces ¿qué nos toca volver a hacer muchachos y demás? volver a ¿cómo? no, es que no quiero hacerle todas vamos a ver el hit vamos a contar los nulos aquí ¿qué hacemos? reemplazamos los nulos aquí tenemos ya los datos sin nulos y aquí vamos a tomar los dummies y miren ahora cómo queda queda clase 1 clase 2 y clase 3 y aquí ya nada de la correlación miren el fail el fail con clase 1 59 con clase 2 menos 0.11 y con clase 3 menos 0.41 ¿si lo pillan ahí? aquí ya se ve pues obviamente un experto podría decir que este 0.59 no me serviría para eliminar el fail ¿sí lo pillan? ¿por qué yo haría eliminar el fail? porque está correlacionado con quién? con la clase ¿estamos ahí? ¿estamos? o sea ¿por qué haríamos eliminar el fail? porque entre este más paga ¿qué pasa con la clase? más alto y si entre este menos paga más baja entonces yo voy a eliminar el fail ¿listo? ¿se entiende por qué? ¿no? no pues porque experiencia por fe ¿qué otro deberíamos de eliminar ahí? otro que tenga correlación alta ese no me gusta ese de S y C ese no me gusta pero bueno vamos a hacer los valores counts para saber qué carajo está pasando bueno vamos a eliminar a las dos niñas y ya tengo mi correlación ¿estamos ahí? ahora vamos a ver cuántos embarcaron en C en total 723 que la mayoría se embarcó en ¿cuál es el otro? en Q ¿cuántos se embarcaron? 800 77 si lo pillan ¿no? los que sean uno en C ¿se embarcaron cuánto? 168 ¿cuántos se embarcaron en en Q? 77 ¿y cuántos se embarcaron en S que es lo que estoy sospechando? se embarcaron 646 ¿dónde se embarcó la mayoría? en S ¿sí lo pillan acá? 646 6 personas se subieron en S ¿estamos ahí? ahí verdad se está de balance ahí sí pero bueno ahora vamos a graficar el sexo versus los sobrevivientes aquí ya se ve ¿sí? miren los debía ser el porque no hombre y hombre por eso ah sobrevivieron los no hombres aquí ya debe el balanceo ¿no? sobrevivientes mujeres ¿cuántas sobrevivieron? 200 ¿cuántos hombres sobrevivieron? no menos de 150 como 105 si lo pillan ahí todo está bien ¿tienen miedo? ¿sí o no? bien acá sobrevivientes por edad miren la mayoría de sobrevivientes ¿qué? sobrevivientes por clase pero ya nos toca es hacerlo por clase 1 ¿cuántos sobrevivieron por clase 1? miren este miren sobrevivientes por clase 1 y estos son las otras clases ¿sí lo ven? esta es clase 1 y esto es 2 y 3 ¿lo pillan ahí? ¿todo está bien? pongámosla a clase 2 y van a ver cómo cambian estos datos sobrevivientes por clase 2 miren ¿sobrevivió ahí? estos son los sobrevivientes de la clase 1 y estos son los sobrevivientes de las otras clases ¿no pillan ahí? sí viene la clase 3 ahora más para allá miren la clase 3 estos fueron los que sobrevivieron miren inclusive la escala abajo no los que menos sobrevivieron fueron clase 3 ¿no lo ves? pero los que menos es como 110 aquí hay como 110 de clase 3 de clase 2 ¿cuántos sobrevivieron? ajá menos como 80 como 80 ¿cierto? y de clase 1 ¿y de clase 1 sobrevivieron? no esperen esto es clase 2 y esto es clase 1 ¿de clase 1 cuántos sobrevivieron? 130 130 ¿de clase 2? ¿y de clase 1? ¿de clase 3? 120 entonces supervivientes esto igual pues ya mínimo no lo dan supervivientes por clase y sexo miren esto vemos que sobrevivieron tranquilos tranquilas todo está bien eso es una rájida que tardó un poquito lo mejor tarda más tengan paciencia que me cuentan mientras tanto ya que tienen hambre ¿verdad? pero ya casi voy a acabar no se preocupen tranquilos tranquilos todo está bien no como tengo función ¿no? graficar supervivientes por sexo y clase ¿cierto? bueno ¿esto qué le pasó? no usted me dañaron esto mira te pague te pague dice te hicieron el colap el colap se colapsó se colapsó el colap fue colapsado bueno graficar subvivientes por sexo vamos a ejecutar todo Bruno vamos a ver esto nos va a llegar un momentico allí pero lo que pasa es que los datos en sí nos dan información de cómo es el dataset vamos a hacer pero vamos a ver así a graficarlo Gemini please tú puedes eso no pero yo quiero que sea punto plot vamos a ver no no quiero que ay sí 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 miren ahora sí entonces la clase 1 0 0 es mujer no clase 0 el otro es mujer clase 1 el otro es hombre clase diferente de 1 y el otro es hombre clase 1 ¿lo pillan? miren ¿cuántas mujeres clase diferente de clase 1 sobrevivieron? 140 o sea de clase 2 y 3 ahí están las clases 2 y 3 ¿cuántas mujeres de clase 1 sobrevivieron? 90 ¿cuántos hombres de clase diferente de 1 sobrevivieron? 60 ¿cuántos hombres de clase 1 sobrevivieron? 40 ¿conclusión? si ustedes van a meterse al Titanic ¿cuál es el más determinante para ver si sobrevivió o no? ser mujer ser mujer bueno realmente la clase es indiferente eso es lo que llegamos a la conclusión la clase es indiferente bueno hay más posibilidades siendo de clase 1 porque tiene más que la combinación de 2 y 3 vamos a ver los muertos por clase miremos los muertos miremos los muertos muchachos estos son los muertos no supervivientes pero esperen que lo coloco por los muertos ¿vale? ¿dónde murieron más? miren 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 mujeres muertas que no eran de clase 1 ¿cuántas murieron? como 70 80 mujeres muertas de clase 1 ¿no? hombres muertos de clase no o sea de clase 2 o 3 hay 4 7 hombres muertos de clase 1 conclusión entonces ustedes que dejan en el tipo de Ana Suiza en el Titanic ¿qué tienen que hacer? ¿qué tienen que hacer? ¿hombre de primera clase? no inclusive hombre de primera clase ¿sí? lo siento muchachos ahora vamos a agruparlos por allá ¿cierto? entonces supervivientes por sexo clase i edad vamos a poner el sexo clase 1 recuerden clase 1 sería ¿es clase 1 o no es clase 1? ¿y luego? la edad miren lo que sale vamos a ver cómo no lo como no lo hago miren bueno obviamente obviamente la edad tendríamos que colocarla en en rango ¿cierto? ¿por qué? porque es que la edad está es un número entero y vamos a darle la edad en rangos de 5 años ¿vale? entonces aquí está no me lo cogió edad quiero en rangos de 5 años porque no sé ¿ve? no, no lo hizo no, eso no existe que solución la de Gemini ¿no? para que no confíen en esas ideas bien vamos a generar una columna nueva que va a ser recuerden se acuerdan que había dos formas de trabajar las edades era categorizarlas por rangos o bien normalizarlas yo la voy a normalizar entonces crear columna de las edades por rango C ¿de qué? de 5 años no o sea yo lo que está haciendo usando pd.categorias ahí está vamos a tomar la edad entonces sería hk range vamos a tomar la edad y los bings serían desde 0 a 90 de 5 en 5 entonces miren cómo va a quedar la edad range entonces miren la data cómo queda ahora la data pues tiene la edad miren ¿lo ven acá? date ¿lo ven acá? lo que está haciendo esto es partir la cedada en cuartil de hace 5 años entonces por ejemplo si usted tiene 0 años pues la va a meter en el primer cuartil que sería de 0 así si usted tiene 15 años lo va a meter en el cuartil de 15 a 20 años así o sea es cambiar la edad lo que indica es como hasta 90 si hasta 90 si esto es un rango de cuenta pero que a la 20 en el 5 en el 40 si claro de 5 años los niños van a quedar de 0 a 5 de 5 a 10 no se preocupe yo solo muestro los primeros 5 ahora bien ahora si vamos a flotear por sexo edad y sexo por edad clase y supervivientes ¿listo? solo es age range y ahora vamos a mirar como queda miren ahí está pero los rangos de edad son muy grandes entonces vamos a ponerlo por vamos a quitar la clase ¿listo? vamos a reducir vamos a ver como nos queda sexo y miren aquí están los primeros los primeros aunque no se ve los primeros serían los que son hombres supervivientes y la segunda serían mujeres supervivientes ¿qué ven? lo siento miren eso es lo bueno de la época machista porque en la película ¿qué pasa? ¿quiénes iban primero? mujeres y niños primero ¿sí? entonces la época machista no es tan mala porque le daban la prioridad son muy pero bueno ahí está muchachos entonces ¿qué nos faltaría para terminar? entonces aquí tenemos el data ¿no? bien obviamente con estos datos categóricos ¿qué tocaría hacer con los rangos de edad? tocaría a Celia Dúnez ¿estamos de acuerdo? si lo tuviera ¿listo? ahora otra es normalizar ¿a quién? la recuerden recuerden que la red neuronales solo le gustan las entradas que son cercanas a Celia ¿listo? entonces ¿qué haríamos de hacer con la edad? normalizar entonces vamos a normalizar la edad ¿sí? vamos a normalizar la edad entonces ¿cómo normalizamos la edad? si si los rangos serían innecesarios entonces vamos a hacerlo con una que se llama Z-Score que es la normalización recuerden hace de correlación que es eliminar perdón de correlación que es eliminar las desviaciones estándar y luego hace normalización ¿listo? eso estaba en las diapositivas que no se dijeron porque yo vi el yo vi el el reporte lo están haciendo con los juices yo sé que están haciendo con ellos para responderlos pero ya es por uno de ustedes no la nota mía no 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 Chagipite no no Chagipite no sirvió no no muchachos ya si van a hacer algo mal hay que hacerlo bien cuando la respuesta se pone que es que se le funcionó el número que quita no ese no tiene la la y miren que pasó con la normalizada quedó entre menos uno y uno ¿listo? entonces ¿qué datos nos servirían para la red de una sobrevivió la salida tenemos el cindex el parche el barque el barque el barque ese para clas 1 clas 2 clas 3 y h z scope ¿estamos de acuerdo? entonces vamos a armar nuestro dataset no es que eso es para la red neuronal eso no es para usted o sea eso no es para entendimiento humano eso es para que la red neuronal es para separar o sea eso no es para el humano si estamos tratando los datos aquí las columnas que yo voy a escoger la salida es un buyboard y el resto de columnas son las entradas ¿estamos ahí? todo está bien pero bueno mientras tanto yo les debo algo